¡Gracias! 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 Y me destroza de que estés así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que nunca sufrir Me duele la pena A veces me duele la pena A veces me goza de que estés así No ya no te preocupes Me duele la pena A veces me duele la pena Y me duele la pena Y me veo la pena Y me duele la pena Esto se nota y no la pena Y me duele la pena Pero recuerda, no te perfecto y tú lo verás. Sabes que costan y no es verdad, pero cariño sustento jamás. ¡Ven a ti! ¡Canto! Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás.